Gran alegría porque nos visita el doctor. Un placer, Pedro, como siempre. El doctor José Antonio Soto, amigo de la casa y un hombre que además es experto en dar clase de medicina práctica. ¿Cómo está, señor? Aprendiendo, todavía estoy aprendiendo. Es increíble, la medicina no para. Le hicieron la operación que es menos... bueno, la única que tiene marcha atrás de las que se hace en el estómago, porque es la de la banda gástrica. Realmente no hay una información, no hay un reporte médico oficial que yo conozca, no me ha llegado las manos. Ah, porque había fuentes que decían que la que se hizo él no es la de la que le cortan una parte del estómago, ni la del bypass gástrico, que es la más radical, sino la de la banda gástrica, que es el anillo ese que se pone en la entrada del estómago. Escuché, escuché. Pero no está confirmado. Escuché eso también, Pedro. No, la verdad que la obesidad es un problema gordo, es un problema muy serio que está afectando a millones de norteamericanos, pero lo más increíble es que en Europa del Este es donde está produciéndose el incremento mayor de obesidad en el mundo. Es increíble. Después aparentemente de la terrible catástrofe socialista, parece que hay un hambre desenfrenada, entonces la gente no se cuida y hay un aumento tremendo. En Inglaterra, por otro lado, la mortalidad es mucho más alta que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay 60 tipos diferentes de enfermedades médicas relacionadas con la obesidad y hay 12 tipos de cánceres que se relacionan directamente con el sobrepeso. De manera que la cirugía estagástrica, la cirugía bariátrica, realmente es beneficiosa. Se pierde una cantidad enorme de peso. ¿Qué tanto afecta que de repente desaparezca la cuarta o la tercera parte del peso total de un ser humano? Realmente es progresivo, Pedro. Yo estuve hablando hoy con el doctor Jorge Sosa, que es un experto en Miami de esto, y una figura muy reconocida en los medios quirúrgicos. Tiene más de 5 mil operaciones hechas y documentadas en los últimos años sobre cirugía bariátrica y trabaja en el Palmetto Hospital, en el Centro de Excelencia para Tratamiento de la Obesidad por Medios Quirúrgicos. Él me decía que realmente la cirugía del bypass gástrico o derivación gástrica es la más común. ¿Cómo se hace esta cirugía? Yo quería explicarte, Pedro. Claro, explique, explique. Con esta forma tan sencilla de cómo luce el estómago, cómo aparece el estómago en el abdomen, aparece de esta forma. Y entonces, esta sería la forma en que se llena el estómago, por poner un ejemplo, con una cantidad de caramelos tremenda. Debe decir una persona muy dulcera. Solamente para ilustrar, exacto. Cuando vemos que se hace en la cirugía del bypass gástrico, lo que se hace es que se ponen presillas en la curvatura mayor del estómago. Vemos el estómago y en la curvatura mayor del estómago se ponen presillas. Y esto disminuye considerablemente la cantidad de alimentos que puede tener el estómago. Y no solamente la cantidad de alimentos, sino la absorción, la cantidad de comida que entra a la sangre. Esto es muy bueno, esto es a través de cirugía. Se puede hacer con presillas o se puede dar puntos para causar el mismo efecto. Lo que se ha comentado que dice nuestro gobernador de New Jersey, que el tipo de procedimiento que se practicó es la llamada manga o lap band que se pone en el estómago. Y yo quería presentarle a ustedes esta forma, que es la forma que se hace lo del lap band, una cirugía laparoscópica. Es decir, no hay que abrir, no hay que hacer un piquete grande, pero se pone un anillo que se coloca, por supuesto, alrededor del esófago y a la entrada del estómago. Y esto lo que hace es que se puede regular desde afuera de algún modo para evitar que entre tanta comida. Hoy descubrí que me llamó mucho la atención. Dentro del anillo se pone una especie de, vamos a decir, de sustancia que se rellena con agua salina. Exacto. Y entonces hay una conexión al... Es como un balón, un balón, un salvavidas chiquitico. Y los amigos pueden después quitar o poner agua salina para presionar más o quitar un poco de presión. Eso se va regulando con el paso de los meses. Incluso los pacientes tienen que formar parte de un equipo donde hay psicólogos, nutricionistas, personas que hacen ejercicio. Y tienen que incorporarse como parte de ese contrato quirúrgico, puedo decirlo de alguna forma, o de ese acuerdo de cómo va a tratarse el paciente. Tienen que integrarse en ese plan para que no se afecten porque pueden haber complicaciones después de la cirugía. Por ejemplo, alguna de las complicaciones más frecuentes, la úlcera gástrica, que tratamos de representarle en este modelo aquí, es una de las complicaciones frecuentes que hay. Náuseas, vómitos, la separación de la... o de hisencia, que se llama también de las presillas, cuando se ponen presillas, se pueden ir. Y esto, por supuesto, puede dejar salir parte de las cosas, del contenido gástrico, lo cual crea una emergencia médica en muchos casos. También, Pedro, hay que tener en cuenta que pueden ocurrir faltas de vitaminas, vitamina B12, ácido fólico. Puede haber desnutrición en forma de los huesos, puede haber osteoporosis. Es decir, no es una cirugía estética, aunque el factor estético mueve a muchas personas. Pero es una cirugía que, indudablemente, es muy beneficiosa a las personas que sufren de diabetes, que tienen artritis, producto de la gordura, la obesidad extrema. Es muy importante para personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, que tienen problemas de colesterol, de hígado graso. Todo esto se ha visto, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, y es curioso porque los médicos siempre son internistas. Estamos los cirujanos por un lado, los internistas estamos por el otro. Y casi hay una dualidad de fuerzas ahí que es como demócratas y republicanos, ¿no? ¿Tanta rivalidad? No tan, no tan. Ah, ya, ya. Pero realmente pensamos en un inicio que había, que esa cirugía era mala, que eso podía ser problemático, era una cosa experimental. Hoy sabemos que esa cirugía puede ayudar a muchísimas personas y que es realmente la cura, la única cura o la más efectiva de la obesidad extrema. Es decir, cuando la lindice de masa corporal es mayor de 35 o hay serios problemas, es una cosa muy efectiva. ¿Quién no puede ser operado de esta forma? Bueno, realmente se ha visto, por ejemplo, que personas que tienen problemas de drogas, cocaína, anfetamina, abuso de alcohol, realmente estas personas tienen un serio riesgo quirúrgico y no se deben someter a esto. Siempre debe haber un proceso de clearance o un proceso de aprobación de parte del médico antes de la cirugía, del médico o del paciente, que debe decir, debe ir a la cirugía o no. Por supuesto, enfermedades cardiovasculares muy serias. Esta es una cirugía de riesgo mayor, es una cirugía que con todo y que es la paroscópica es considerada un alto riesgo quirúrgico. El grupo, por ejemplo, del Palmetto, del doctor Sosa, tiene un índice de mortalidad muy bajo. Tiene usted un riesgo de salir bien de la cirugía de un 99.5%. Sin embargo, jóvenes menos de 13 años o mayores de 65 años no deben ir a esta cirugía. Y déjame enseñarte una... En segundo. En segundo, es nada más unos casos de obesidad, pero bueno, este es por el pintor Botero. Este es el maestro Fernando Botero, que pintó una obesa. Y este es de Matiz, un artista que pintó una mujer delgada que puede ser después de la gastrectomía. Que, por cierto, me decían, pagué 25.000 dólares por la operación, pero después me costó 15.000 dólares el guardarropa nuevo. Increíble. Un gusto tenerlo aquí. Es un placer. Vámonos a contarles algo fuera de lo común. Estamos preparando un reportaje sobre un caballero que las ha pasado tremendas con su vivienda y que, mientras estábamos trabajando en el tema, nos enteramos que se le perdieron sus perritos. Y ahora, ya nos avisaron, dos aparecieron, pero todavía hay uno que está desaparecido. Si lo pueden ayudar, de verdad, este señor lo está pasando muy mal. Se llama Raúl García. Es un perro labrador, Golden Retriever, como se le dice en inglés. Se llama Casper. Y se perdió por la zona cercana a la calle 187 del Southwest y la avenida 117. Es West Kendall, por allá, relativamente cerca de Chrome Avenue. Ahí está el teléfono en pantalla, 786-488-1542. Ojalá puedan ayudarlo. Ya volvemos para mostrarles otro perrito.